La Vuelta Podcast Oficial Pues bueno, tenemos que decirte que estás equivocado Esta semana nos hemos hecho una pregunta Y hemos dicho, oye, ¿cómo habrá sido De dura la Vuelta 2023 Para la gente que nunca había hecho una grande? ¿Cómo lo habrán pasado los Debutantes? Bueno, pues por eso, para que Nos lo expliquen los protagonistas de primera Mano, pues hemos decidido Llamar a dos debutantes que Además consiguieron completar La Vuelta y que llegaron hasta Madrid Sanos y salvos, más o menos Dentro de sus posibilidades y los hemos Desclado aquí para todos Vosotros, veréis que buen rato vamos a Pasar con David González, el ciclista de Caja Rural y con Eric Fagundes El corredor de Burgos BH Porque los juntamos aquí para que revivan Sus mejores y también sus peores Momentos en la Vuelta 2023. Los dos han tenido días De protagonismo, los dos han sido importantes Para sus equipos y los dos Se pasan por aquí, por el podcast oficial de la Vuelta Para echar de verdad, que Un muy buen rato, aconsejamos que No os perdáis detalles de todo Lo que nos tienen que contar estos dos Ciclistas. Venga, ya sabes que lo tenemos Aquí todo preparado, que si nos dejas Un me gusta, pues mientras nos Escuchas, nos haces un favor muy grande Nos echas una mano, es lo único que te pedimos a Cambio. También nos puedes dejar un comentario Con lo que te parezca, lo que nos Dicen estos dos pedazos de corredores Y pues eso, ya sabes que Te puedes relajar, te puedes preparar Y ponerte cómodo, porque tenemos Cositas que contarte. Venga, vive La emoción de la Vuelta todo el año En el podcast oficial ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues en la Vuelta Aquí en el podcast oficial siempre nos gusta Hablar con la gente, siempre nos gusta Que nos cuenten de primera mano un poquito Las experiencias y también Ya lo hicimos el año pasado, que Los debutantes, esa gente que nunca había Corrido la Vuelta hasta ahora Nos hable un poco de cómo es Correr una Vuelta, como son las Tres semanas de competición Y por eso, pues hoy tenemos doblete Hoy no es que hayamos llamado a uno Sino que hemos llamado a dos Uno de ellos es David González El corredor de Caja Rural David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días Bien, bien, ya mira, descansando Así que ahora, genial Bueno, ¿las patas están resentidas todavía o no? Pues casi, casi, ¿eh? No, ya la verdad que llevo una semanita Montando en bici tranquilo Y yo creo que ya el cuerpo por lo menos Bueno, vamos a ver cómo está el cuerpo De otro de los debutantes Que también ha hecho una buena vuelta Que ha aguantado ahí el tío como un jabato Que es Eric Fagundes Del ciclista de Burgos BH Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, muy buenas Bueno, aquí A mí, como me hubiera costado Un poquito más recuperar Bueno, la primera semana Fue la vuelta, fue un poco jodida Pero bueno, ahora ya Al menos pudo mirar la bici Ahora ya Antes te daba miedo Incluso mirar la bici, ¿no? Sí, sí, antes era bici Bueno, David, tú por ejemplo Que vienes del europeo Oye, que por lo menos Algo has hecho, ¿no? Después de la vuelta No sé un poco Con qué sensaciones Bien, la verdad que no me he encontrado mal No acabé la vuelta muy cansado Obviamente acabas cansado Porque es una vuelta de tres semanas Pero la gente siempre te mete mucho miedo Y yo la verdad que La peor semana para mí fue la primera La primera Y pues nada Sí, para el europeo luego Pues mantener la concentración Un poco esa semana Descansar un día Descansar un día solo Y ya te digo Que los demás días Entrenar normal El cuerpo yo creo que no quería mucho Pero bueno Te obligas un poco Algunas excusas Toma el café por ahí Con algún amiguete Y le esfuerzo Porque si no El cuerpo la verdad que no No quería salir, ¿eh? O sea Había metido, Eric Mucho miedo con el tema de Uy, ya verán las tres semanas Qué largas se os van a hacer Prepárate ¿Te había metido miedo con eso o no? El miedo se mete solo Al final En una carrera así Tan larga Tres semanas Te tiene que salir todo muy bien Para poder hacer una Una vuelta Una buena vuelta Y bueno Y es complicado Yo fui La verdad Muy motivado Y contento De poder estar en una vuelta Sí Y es verdad que terminarla fue bueno Pero Cuesta, ¿eh? Cuesta Bastante Fue muy difícil Y Y nada El miedo sí que Se tenía antes Y se lo vivió también Durante Si te tienes que poner, Eric Una nota O una valoración Un poco De la vuelta Que te pones O con qué te quedas Difícil, ¿eh? Fue Para mí, sí Una Una primera semana Que no estuvo tan mal Y después Y después Y así Todo se vino abajo Tuve un Poco de problemas De salud Ahí también Y eso Jugó bastante en contra A la hora de De afrontar Las etapas Más duras Y eso Eso para mí Hizo que la vuelta Se complicara Diez veces más De lo que ya era Sí Y Yo creo que Haber la afrontado En otras condiciones Hubiera Hubiera podido Dar un poquito Más de mí Pero bueno Fue lo que en ese momento Se tuvo que vivir Y me alegro Poder haber pasado La vuelta Con Y ahora la he terminado Sí, sí Tú, David ¿Qué dices? ¿Qué nota te pones? ¿O con qué te quedas? Pues no sé Yo podría poner nota Colectiva Al equipo Así Yo creo que personalmente Sí que he rendido bien Y el equipo Yo creo que hemos demostrado Que estaban muy fuertes todos Yo creo que Eso Que eso nos ha dado la vuelta muy bien La hemos preparado con mucho mimo El año pasado nos fuimos Y teníamos ahí una espinita clavada Queríamos demostrar eso Que El Caja Rural es un equipo de vuelta a España Entonces Hemos ido con muchas ganas Y ya te digo Que queríamos demostrar Lo que teníamos Y sí Es que al final Es lo que te digo La primera semana A mí el agua me va muy mal Y los dos primeros días Pasé bastante mal en Barcelona Y como dice Eric Es que este tiene que salir todo muy bien Porque nosotros Creo que todos los del equipo Nos hemos puesto malos también Con Constipao Yo he tenido la suerte De que me pilló El día antes del descanso El día de Valladolid En el descanso La Crono Que para nosotros Es un poco más A mí prácticamente Me da igual Era otro día de descanso Y luego un día Que era totalmente plano Y con llegada en alto Entonces He podido recuperarme Pero por ejemplo Michal El checo de mi equipo Lo cogió Creo que más o menos Donde estaba Eric En toda la seta Parte de montaña Duras Y estaba conmigo En la habitación El pobre Y yo lo veía Y decía Madre mía Destrozado No sé si le compensa Al pobre seguir Estaba muy mal Pero sí, sí Es eso Te tiene que salir Todo muy bien Y lo principal Yo creo Es no tener problemas De salud Si le has preparado bien Yo creo que Es una vuelta La haces Y ya está Pero es muy fácil Tener problemas de salud Caídas Es que es muy fácil Claro Lo que la gente se piensa Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Como fue un poco En vuestro caso El hecho de Confirmaros Que ibais a la vuelta Por ejemplo David No sé si ya Lo tuyo era un objetivo Ya te dijeron Oye David Vete preparándote O vete concienciándote De que vas a estar En la vuelta O bueno Se espera hasta casi El último momento Para confirmaros ¿Cómo fue eso? Nosotros En mi caso Yo creo que Es el año Que mejor lo ha hecho el equipo Porque dos meses Casi tres antes Sabíamos ya El bloque que hacía la vuelta Y teníamos planificado Ya directamente No correr ni Burgos Y el bloque de la vuelta Hacer altura Tranquilos Centrarnos bien en la vuelta Y correr la vuelta Prácticamente los ocho No teníamos ni reserva Para no tener dudas Claro Sí, sí Tal Así que ya te digo Que en ese sentido Te da mucha tranquilidad Porque trabajas Lo preparas bien Y es que es eso Yo creo que Es bastante acierto Por parte del equipo Porque Yo me he dado cuenta Que la vuelta Tienes que prepararla muy bien No puedes estar Haciendo experimentos De ahí Si corremos Burgos Yo en mi caso Por ejemplo He preferido Hacer altura Y luego la vuelta Y luego la vuelta Es muy larga Hay que tener cuidado También de cómo la preparas Claro Sí, sí Y en vuestro caso Eric ¿Cómo fue? ¿También algo parecido? ¿O esperasteis un poquito más A saberlo? Sí A ver Nosotros teníamos Las reservas Estaba dentro de ellas Y bueno Había un bloque ahí Un poco Ya más seguro Para la vuelta Pero Nada Último En Noruega Cuando estaba corriendo En Noruega Me enteré de que De que iba a ir a la vuelta Sí Este Porque bueno El equipo decidió Hacer un cambio ahí Y Y nada Y me enteré Justo Ahí cinco o seis días Antes de De correr la vuelta Por ejemplo En tu caso Eric ¿Qué te dicen Que tú puedes aportarle Al equipo? Antes de empezar Me refiero Oye Tú Eric Vas a ir por esto Porque confiamos en ti Para hacer esto Por No sé ¿Qué te cuentan? Y Más que nada Me dijeron Que Habían Agarrado un poquito Más de confianza en mí Por la temporada Que Que venía haciendo Sí Y Y Nada Que el equipo tenía Sus objetivos Dentro de la vuelta Que era Tener esa Participación Estar ahí Y poder colocar a los Hombres que tenemos Más fuertes Para Para intentar etapas Y Estar en fugas Y bueno Más que nada Era cumplir con Con ese objetivo A ti David ¿Qué te dicen? Tú David ¿Vas a aportar Tal O Tus misiones Tal Sí Nosotros Yo creo que Buscaron un bloque Que Prácticamente O sea Principalmente Que acabase la vuelta Con Luis Con Luis Y yo De gente rápida Que En condiciones De estar bien De salud Pasamos la Media montaña Y la montaña Bien No para un fuera de control Ni cosas así Y Ya te digo Que pues al final Un equipo como el nuestro También meternos en fugas Y Yo sabía que Tenía que estar en alguna fuga Que Posiblemente No llegase Porque Es que Las fugas Que llegan Son de alta montaña Prácticamente Casi todas Y en una de alta montaña Pues obviamente No son mis características Pero bueno Sabía que tenía que aportar Ahí en alguna fuga Y luego pues Teníamos marcadas Tres o cuatro Llegadas al sprint Y Así fue Pues Intentamos hacer lo mejor posible Y yo creo que Salí una vuelta bastante buena En ese sentido Ostras Lo de meteros en el sprint Por ejemplo En vuestro caso David No es nada fácil Porque Equipos como Caja Rural Que digan Vamos a meternos A pelear Con equipos No sé Como Alpecin Por ejemplo Sin ir más lejos Como DSM Y demás Ostras Es una misión complicada Es verdad que este año Ibais con un Con un buen caballo Como Aular Pero Pero jugar No es una misión fácil No no Pues la gente es que Desde dentro En el sofá se ve totalmente diferente De como se ve la bici Sí Sí que es verdad que Mira Por ejemplo Tenemos gente muy fuerte en el plano Como John Barnechea O Michal Joel Y es que Para pasar en un sprint Los últimos cinco kilómetros O cuatro De los veinte parlantes Que ahí ya entra El miedo Por ejemplo Un montón de cosas Que no son la fuerza Entonces Es bastante complicado Intentábamos ayudarnos Entre los dos Pero es que Era complicado Hasta estar uno Tras de otro Entonces Pues la verdad Que salíamos los dos Con todas las ganas del mundo Intentábamos buscarnos Ir uno tras del otro Y pues Sprintar El que El que pudiese aprovecharse Del trabajo del otro Más o menos Si estábamos haciendo así Porque es que Era muy difícil Es imposible Plantear en un tren Como hace Alpecin Si no como hacía Es muy complicado Para un equipo como nosotros No claro Pero aún así Ostras Tú fíjate En tu caso Si no recuerdo mal Has sido dos Dos top ten Si no recuerdo mal Si dos séptimos Y bueno Luego un once Pero bueno Al final ya te digo Que era un poco Lo que te he dicho Intentar ayudarnos Un día que he hecho séptimo Yo creo que justo Entré el primero En una curva Y Luis iba detrás Y yo que sé Pues al final Mira él hizo segundo Y sí que es verdad Que él ha tenido Unas piernas muy buenas Toda la vuelta también Erick en vuestro caso Que también es que Ostras Es muy complicado El hecho de meteros Siempre en fugas Porque sois un equipo Llamado ¿Verdad? Pelear por las etapas En las fugas Pero Vete tú a saber Qué día sale la fuga buena Vete tú a saber En qué momento Tienes que estar ahí delante ¿No? Hay que tener olfato Hay que tener piernas ¿Tú qué dices? ¿O cómo le explicas a la gente Lo difícil que es Cazar una fuga buena? Porque es que es muy complicado ¿No? Sí Bueno Eso es lo más Lo más difícil Para nosotros Pero creo que El trabajo En colectivo Con el equipo Es el que Al final te va a hacer Tener Ese premio de la fuga Lo intentamos Siempre entre dos O tres Para que Sea más fácil El poder estar ahí Difícil es Mucho A veces Salís a una fuga No se da Salís a otra Que parece que sí Y no se da Y tu cuerpo Ya te dice Mira que Para otra igual Ya no tenés Ahí es donde Tenés que tener A tu compañero Que te cubra En ese momento Y hay momentos En los que no se puede Hay momentos En los que se van Dos o tres A la gente le dice Me sirve Claro Y te cierran Toda la carretera Y vos ya no podés Hacer más nada Te quedas ahí Y si no estás atento También es un Es un momento En que Tenés que jugar Con la cabeza Y con las piernas Que tengas Sí Hubo un día Que Ostras A ti te mandaron Directamente al matadero No sé si fue el día De Burriana Ese día Verdad que te dejan Solo por delante Ahí que piensas Porque la gente decía Madre mía Pobre Eric No sabemos Qué va a hacer El hombre Sí Sí Ese día En ese día Ya me lo había marcado El director De que tenía que ir a la fuga Y dije Acá no No puedo fallar Y Sí que es verdad Que Tuve un par de intentos Ahí En los que creí Que podía haber Gente Gente en la fuga Sí Y nada No se daban No se daban Se dieron dos Que fueron Y volvieron para atrás Sí, sí Dos voltures Que no querían No querían ir Solo por delante Y yo digo Bueno está Empieza la guerra De nuevo Me preparé Empezaron Los ataques Y En una Me vi solo En la fila de adelante Y ataqué Y dije Bueno Supongo que alguno Se vendrá Si la guerra Al final Por la fuga Estaba Estaba intensa Y digo Alguno se va a tener Que venir conmigo Y pasaban Se hicieron metros Se hicieron Kilómetros Y nadie venía Y miraba para atrás Y el pelotón paraba Y dices ¿Qué pasa? Que nadie quiere venir conmigo ¿No? No Y digo Bueno Aquí Me embarco a la guerra Solo Y que pase Lo que tenga que pasar Ostras ¿Y cómo es ese día? ¿Qué largo se te hace? ¿O cómo lo llevas? Porque claro Es que Obviamente Imagino que ya vas Pensando Bueno pues Hasta que me dejen O hasta que quieran Dejarme ¿No? Porque claro ¿Qué voy a hacer yo Contra Contra ciento y pico tíos? ¿No? Sí, no Al final Era inevitable Pero bueno El estar ahí Sí que es verdad Que si te pones A englobar un poco La situación Era Una vuelta Estaba en una fuga Alcancé a tener Una ventaja De cinco minutos Bueno Fue un día Que Sobre la bici A veces Se la venís pasando mal Porque El viernes Se pegaba duro de frente O Los kilómetros Se te hacían eternos Pero bueno Desde el coche También te dicen Te ponen un poco En la realidad De lo que estás viviendo Y te dicen Ahí estás En una vuelta Estás En una fuga Estás solo aquí Sí Este Aprovechá y disfrutálo Claro Porque Esto no se te da Todos los días Sí, sí Bueno así que es verdad Que ahí le empezás A dar un poco Vuelta a la cabeza Y tal Pero Fue un momento Un momento complicado Tú David Que lo veías Desde el pelotón Cuando Cuando viste Que le dejan a Eric solo Y dices que Pobrecillo Bueno yo Yo cuando le dejaron solo Dije bueno Le dejarán tiempo Pero luego de repente Solo dejaban 4 minutos Y tú ibas muy rápido Por delante Porque yo recuerdo De ir latigado En algún pueblo Y decir Madre mía Este chaval Luego no va a dar la vuelta Al cuerpo En una semana Esquivas O sea Ellos iban tirando Muy rápido Y este pobre hombre Solo por delante Yo recuerdo Que hablaba con Okamika Y decía Okamika Madre mía Pobrecillo Pobrecillo Y decía Muy pobrecillo Es que encima Daba aire de cara Si es verdad Que daba muy mal El aire Y que encima Últimamente En la vuelta Por ejemplo No han dejado Fugas en las que creía Que se llegaba El sprint Al pecin Y así No han dejado Más de dos minutos Un minuto Joder macho Qué mal nos dará Tío Si somos tres O es uno En su caso Te dejaron cinco minutos Como mucho Es que tú verás Sí Sí Y la jugo Que ustedes se fueran También Le dejaron un poquito Dos minutos Yo decía Y iba mordándole Digo macho Pero qué necesidad Si no nos dejaban Digo sí Va Paramos un poco nosotros Paran ellos Pero es que parábamos Y 35 segundos Nos da igual Si nos cogen Nos cogen Y si no Dicían Joder Qué mal Pero bueno Al final Es eso Que lo que decía Eric Vas en la fuga Vas en la vuelta Y que Joder La vuelta La corren elegidos No la corren Claro Hay que disfrutarlo Y ya te digo Que yo por mi parte Sí que la disfruté Eric no sé Si la disfruto o no Pero yo sí A mí se me atraganto Por ahí un poco Pero No bueno Oye Y cómo es ese juego Que lleváis Cuando estáis por delante Con el pelotón De Por lo que dice David ahora ¿No? De Paramos un poco A ver si ellos paran O vamos a muerte Y es que vemos Que ellos van a muerte También Cómo es un poco Los tiempos Que lleváis Cuando vais por delante Depende Yo creo Si es una Las fugas que se hacen A huevo Que se creen que va a llegar Al final van rápido por delante Y rápido por detrás Pero por la inercia De la carrera Las de alta montaña Pero nosotros Yo en mi caso Por ejemplo En nuestro caso Íbamos tres Y íbamos dando Le decía Levantamos un poco el pie A ver si levantan ellos Y nada Es que no había manera Otras veces sí que es verdad Que tú marcas un poco El ritmo del pelotón Pero aquí A ver Eso ya Se sentía bastante Sí Tenemos gente Que sí que puede disputar Por ejemplo Una fuga De calidad Pero joder En el momento en el que estaba Renko Es que hacía la fuga Él Y ni la gente Como Gente buena Reventaba igual O sea Era mucho más complicado Tampoco le dejaban Tanto margen Da igual el tiempo que llevase Pero a ver Renko Da miedo Y entonces Siempre se metía Alguno cerca de la general Y era más complicado A nosotros Así que Si se hubiese quedado la general Mejor Para vosotros también ¿No Erick? Sí Bueno Yo justo esos días Ahí que él Se desacató Lo que estaban pasando Más jodido Pasé Un poco de fiebre Y tal Y el cuerpo Al otro día Era como que Me decía Erick De aquí no vas a salir Porque no No estás Y Me acuerdo Que eran días Que bueno Ya empezó Decía El director Por el Por el pinganillo Que Que ya había empezado el ataque Arrancaba Que arrancaba Renko Y que tal Y vos veías Aquello que se iba Toda hostia Y vos No puede ser posible Y Buah Y nada Esos Fueron malos momentos Sí, sí Un malo momento ¿Cuál ha sido El peor día de cada uno En En la vuelta? Porque Imagino que habréis tenido Cada uno Seguramente Uno o dos días Que habréis dicho Ostras hoy A ver Empieza Erick Erick Tú que estabas Pachucho Para que Para que a ver si El día de Turmalet Recuerdo que Ya no Desde el día de descanso Que ya no iba muy bien Sí En la crono Ya empecé A sentirme un poco Jodido Quería apretar Y no había No tenía No tenía piernas Al otro día De la fuga También Yo me acuerdo Que me metí De la fuga Esa que Se llegaba en alto Y Pero el cuerpo No me respondía No iba nada bien Nada bien Nada bien Fue que Que justo Justo pude pasar Para adelante Y dar el ataque Bueno Para llegar a la fuga Y ya Tuve mucha suerte La verdad Y Y Y el día De De Turmalet En el segundo puerto Eh Petó el cuerpo Pero petó Petó mal Que me Casi me quedo parado En el segundo puerto Era Este Buah Y desde ese día Desde ese día Fui jodido Al otro día Si que me levanté mal Ese día hice fiebre Y tal El otro día me levanté super mal Que no podía ni conmigo mismo No pude ni conmigo La noche anterior En la mañana tampoco Muy bien Durante la etapa Tampoco podía comer nada Porque Porque Si lo metía Lo sacaba Porque no No había manera Este Con lo poco que Le pude meter al cuerpo Fue que salí esa etapa Iba mal 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 Al otro día Ya Bueno Ya pude meter un poco más de comida Durante carrera No pude meter nada Pero Empecé ahí La panza Taba mal Con Tuve que parar Hacer del baño también Y esos días Esos días para mí Y dije No me voy a olvidar Nunca más de eso Nunca más de eso Fue una locura De Una locura de carrera Bueno Después Esas fueron Como en una etapa Me quedé ahí Íbamos 30 kilómetros Y yo No tenía fuerza Ni para Levantar el bidón De la bici Es que Esos días son fastidiados Porque La gente Lo ve por la tele Y dice Ostras Pero por qué Este no va No va Porque a lo mejor Lo está pasando fatal Porque está enfermo Por lo que sea Y la gente Eso Muchas veces Le falta la información Y no lo sabe David Por ejemplo En tu caso ¿Qué día Recuerdas Peor? Yo recuerdo Peor Yo creo que los dos primeros De Barcelona El primero Las elecciones eran malísimas No sé Si no venía Con ritmo de la sierra O así Y luego también Yo creo que la peor La etapa de Tourmalet Sin duda Se salió a mil En el Portaled No sé Hizo la fuga 30 kilómetros Bajando ahí En el látigo Y luego se empezó A subir el otro puerto Que yo hice 10 minutos A tope Y no se quedaba nadie Nadie Madre mía ¿Cómo me voy a quedar aquí? Y luego ya se hizo el grupeto Pero que Nos tocó apretar al final Porque una etapa tan corta El margen de fuera de control Es muy corto también Claro Entonces Yo creo que Uff Esa mal Y la etapa de Lecumberri Yo creo La de Pamplona Esa etapa Sí que tenía muy buenas piernas Pero Se tardó en hacer la fuga Dos horas Yo recuerdo que salía una Y Fibarenco No sé Otros 5 o 6 Creo que Caruso también Y nos abría a todos O sea Se fue el solo Nos miramos Y dijimos Pues ya parará Y Sí, sí Alucinante Yo decía Madre mía A mí vale Pero a los demás Que vienen conmigo También los ha abierto Y luego nada Se fue la fuga Llegaron 10 yo creo Pero sí, sí Y luego Es que la gente Lo que dices En la tele Muchas veces no se aprecia La etapa de Guadarrama No, es que no atacan Pero si han salido 4.500 metros Desde el nivel Y 42 de media ¿Quién va a atacar ahí? Vamos a ver ¿Quién va a atacar ahí? Si es que no se puede Imposible Es que es imposible No se puede Sí Porque además es que Ya esos días Luego las fuerzas Claro Cuando llegas al penúltimo día Y te cascan 200 kilómetros Es que cualquiera dice Ostras voy para adelante Pero ¿Cómo vas a ir para adelante? Porque igual te pega el pajarón Y te quedas vacío Nosotros teníamos mucho miedo En esa etapa Yo por lo menos Ya habías pasado Todas las de montaña Te quedaba una sola Y penúltima etapa Se puede decidir La gene Bueno, estaba decidida Pero En general Siempre hay alguien Que está ahí Que quiere liarla Y yo Pues mira Gracias a Dios El jumbo puso un ritmo alto Se fue todo el día a tope Pero por lo menos Nadie Se fue a la fuga esa Nadie peligroso Y se fue bastante bien Yo sí que es verdad Que es de las etapas Que me ha miedo tenía Que conozco la zona Y decía Madre mía Aquí como se lie bien Sí, sí Que es verdad Que mirabas el menú Y decías Cuidado Aquí donde Se les antoja Apretar por mitad de tapa Esto ya es Una carnicería Sí, sí Y es verdad Que se pusieron ese ritmo ahí Que es el ritmo Que jodía Pero Pero se aguantaba ¿No? Se aguantaba Yo iba diciendo eso Esa mitad de tapa Llegábamos ahí al mojón Y decía Ahora igual apretan Aquí quedan 100 kilómetros Bueno tal No apretan Y bueno En el siguiente igual Y ya cuando llegábamos Quedaban 40 Y ya puedo soltar tranquilo Por mañana para el circuito Casi O sea que apreten lo que quieran Muy bien Para vosotros son peores Esos días cortos Que habéis dicho ¿No? Pues por ejemplo Ese día de Tourmalet Que son 130 140 kilómetros De esos Que se van a tope Desde Desde el inicio Para vosotros Es peor Cuando decís Bueno Hoy me voy a dejar soltar Es más fastidiado En el sentido de eso De No sé Llega ya al primer puerto Ahí ya no se puede seguir el ritmo Y es ya buscar la grupeta ¿No? Buscar el ritmo Pero claro Lo que decía David ¿No? Ostras El fuera de control A ver si llegamos A ver si no ¿Cómo jugáis con eso? Al final también es un día de tortura Un poco Mental Imagino ¿No? Aparte de lo físico También Sí Sí No sé En tu caso Nosotros Es que un día como Tourmalet No puedes jugar con nada Por delante van a tope Y tú te quedas Porque vas a tope también Y tienes que seguir a tope Buscas una grupeta Que era de 80 personas Por lo menos Y pues intentas Y tienes que seguir pasando Y dándole Es que al final Lo que te digo El fuera de control Es muy poco Eran creo que 30 y algún minutos Claro Y en un puerto como Tourmalet O como el otro Son puertos de una hora Que ellos a tope Y tú medio muerto a tope Es muy fácil Que te metan 10 minutos o más En cada puerto O 10 minutos Eso es Y son esfuerzos muy largos Que a mí por ejemplo En mi caso Al ser rápido Un esfuerzo de 20 minutos Vale Bajar y vale Eso bien Pero esfuerzos de una hora Bajar Y otra hora otra vez A mí me parten bastante Y Eric ¿Tú? Sí A mí es Nada Yo arranqué Y dije Arranco esas etapas Sabiendo que Las chances Son Ningunas No hay No hay chances ahí De pelear contra gente Que quiere Que sabe que se va a pelear Victorias o por etapas O de la general Sabes que ahí no No hay lugar Para Para nada Claro Entonces es eso Vas tranquilo Y decís Quizás tendré Otras oportunidades Más adelante Prefiero guardar hoy Pasar este día Y juntar un poco De piernas Para lo que se viene Sí, sí Y es un poco eso Porque claro Es verdad que Cuando empiezan A apretar ahí Vas A tope Ya llevas rato Yendo a tope ahí Y de repente Y de repente miras Para atrás No se queda nadie Miras para adelante Y viene todo el pelotón Y yo Aquí Papeleta fea Pero Nada Si al final Aguantas un poco Que se haga la grupeta Y bueno Ya pensar en Otros días ¿Había algún día Que os hayáis coincidido Ahí en la misma grupeta Algún día de estos Dos, sí, ¿no? Va a re dos y de tres Yo creo Hay que se comenta Esos días Cuando estáis ahí Unos cuantos Al final Como yo creo que Llega un momento A partir de la segunda semana Que ya es casi Una grupeta de colegas Porque siempre vamos Los mismos Vamos Pero siempre somos Los mismos Entonces Yo que sé Hablar de todo Qué rápido va el jumbo Qué rápido va todo el mundo Y bueno Cuando ya está cerca de meta Bueno, pues ya ha pasado otro día Y venga Vamos al otro día Oye, vosotros Lo mejor es eso, ¿no? Sí, sí Digo Que comentabais vosotros Un poco luego De la carrera Cuando ibais viendo Un poco Pues cómo se disputaba Todo por la general Y demás Porque claro Fíjate la vuelta La polémica que hubo Con todo lo del jumbo Y demás Que se comentaba Ahí un poco En esas grupetas Que decíais Sí, un poco Todo eso De la locura Mirabas todo Lo que hizo el jumbo Este año Y lo que estaba haciendo ahí Sí Y encima que Ibas en una grupeta Y no iba ninguno Del jumbo todavía Y vos decíais Guau Los tipos tirando Todo el día Ahí adelante Ponen un ritmo Que te parten Y aún no hay nadie aquí Las cosas son Son increíbles Claro Que vos lo estás viviendo Con tus piernas ahí Y no sos capaz De imaginarte Lo que tienen esos tipos O sea El motor que tienen O sea Te lo puedes imaginar Dos millones de veces Que es imposible Luego encima Llegaban a la grupeta Igual el primero Era Gessing Que era el primero Que solía tirar Y todavía tiraban La grupeta Y yo decía Pero si todavía Vamos en la grupeta rápido Algún día El macho no se ha cansado Vete tú solo No quédate tú por ahí Sí, sí, sí Hablaba Yo sí que es verdad Que cuando pensaba Con alguno del equipo Decía Madre mía Que pensarán los líderes De los otros equipos Que los está ganando El gregario del jumbo O sea Ni el primer líder Ni el segundo El gregario del jumbo Y los otros a tope Y no son capaces de Ya joder No sé Era una superioridad Aplastante Pero aplastante Sí Se bloqueó mucho la carrera O sea También es verdad Que a vosotros Afectaba en el sentido De lo que habéis dicho Como el día de Guadarrama Que por ejemplo Ese día os vino bien Pero otros días Ha venido mal Porque han tenido Tal control Sobre la carrera Yo creo Que casi lo han dominado todo Es que teniendo El equipo que tienen Pueden poner el ritmo que quieran Entonces Era muy fácil Para ellos Yo creo Salvando las instancias Era muy fácil Porque se ponían a tope Y no se iba nadie O controlaban lo que querían Entonces Yo creo que Lo han tenido muy fácil En el sentido No es que lo bloqueasen Es que la gente Con ese ritmo No podían hacer otra cosa Claro Y las etapas Que encima Sabían que las etapas Que había llegado Al sprint Iba a controlar el Alpe Entonces tenían Una jugada ahí Muy buena La de ellos Claro Bueno Con toda la gente Esa fuerte que tenía Y era Muy difícil El espectáculo Creo que De la vuelta Empezó Desde cuando Renko dijo Bueno Ahora ya tengo que plantearme otra carrera Y empezó a hacerla Eso sí que Se sintió Se sintió mucho Más que nada Los primeros kilómetros De etapa Donde se iba toda hostia Y eran intentos Por todos lados Y la gente Quería la fuga Y ese ritmo ahí Intenso Que se ponía Sí, sí, sí Por la etapa de Pamplona Yo recuerdo que Tardó en hacerse Dos horas la fuga Si no fueron más Y yo Me hace un momento Ya iba Justo casi entrando Me había cortado un momento Y veo Que está arrancando Soler Que está arrancando Kuss De líder Digo Me he quedado aquí otra vez Es que era exagerado Al final Es que hacían lo que querían Era Joder Que es su prioridad Madre mía Jugaban a otra cosa Sí, sí, sí Oye Por ir acabando Un par de ellas más ¿Qué día os habéis retorcido más En la bici? No sé si subiendo Al Angliru Si subiendo El Tourmalet No sé ¿Qué día os habéis retorcido? Porque claro Lo del Angliru Se suele decir que es Inhumano Con esas rampas que hay Pero no sé si hay algún día Que haya sido peor todavía El día después de Tourmalet Que fue que lo pasé muy jodido Ese día En el Angliru Ya tenía sensaciones Y podía ir En el pelotón Ahí en una grupeta Y no estaba solo Entonces Lo disfruté Yo al Angliru Lo disfruté Aunque era un puertazo durísimo Pero bueno Ya me habían cambiado las sensaciones Ya tenía un poquito más de fuerza Ya podía hacer algo Por ir ahí Y nada Para mí El día más jodido Fue ese Después del Tourmalet Que en realidad Perdí noción de etapas Y del tiempo Ni No sabía nada Después del Tourmalet No me enteré Que etapas vinieron Hasta esa del Angliru Que creo que es la que más o menos No me acuerdo Y iba jodido No me acuerdo nombres No me acuerdo de nada Yo creo que Puertos he disfrutado casi todos Ninguno lo he visto En ningún momento Que fuese mal Angliru Lo he disfrutado mucho Porque íbamos en tiempo Y es un puerto Que con tanto público Se disfruta La route Así que es verdad Que los he disfrutado Yo te diría Que de los peores días Ha sido Un día que hubo abanicos De salida Ese fue Rapidísimo Que ese día No tenía buenas sensaciones Y madre mía Todo el día Sin ver la punta al lápiz Ahí Y yo creo que Una etapa también Que acababa en alto Que era por la costa De Santander O así En Vejes El día de Vejes En Vejes Pues esa de salida Luego me encontré muy bien Pero de salida Fatal Igual una hora Que queríamos coger la fuga Porque no se sabía Si llegaba o no Y no pude ni echar una mano Al equipo ni nada Ni asomarme por allí Y todo el día ahí En el látigo Fui muy muy rápido Ese día sí que Yo ese día Hasta que entré en carrera Me costó mucho 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 Y dije Buf Y luego el último día Y con esto termino Ya con vosotros El último día Que siempre se dice Bueno El paseo de Madrid De repente llega el paseo de Madrid Y se pone Renko Que se va por delante Se va con el Filipo Gana Se va con el Cadengroves Y claro Vosotros qué decir Pero esto es que No nos dejan ni el último día O sea No van a dejar ni un respiro O qué Porque ahí Ostras Buen látigo Os comisteis ¿No? Ese día Iba hasta enfadado Viene una recurva Y te juro que Estás insultado Estoy hasta las narices De esta gente Ya Daniel Digo Todos los años Llega el sprint en Madrid Y el año que corro yo Va a llegar una mierda de fuga Tío Me cago en la leche Y yo iba Se lo juro que iba bastante enfadado ¿Eh? Ostras Yo llego encima Y los compañeros me dicen No Para disfrutarlo Hay que estar tranquilos Sí Tranquilos Empezamos ese paseo Y digo Bueno No está mal Bien Será un día Un día para Para celebrar la vuelta Pero ¿y cuándo entramos En ese circuito? Yo ya no podía creerlo O sea la primera vuelta Y aquello se empezó a enfilar así Y vos Lo único que hacía Era cerrar hueco en curvas Y no Fue Fue una tortura eso Sí, sí Que la gente se piensa que no Pero que el circuito Se va rapidísimo Claro Además Es un circuito muy perro En el sentido De que hay muchas curvas De O sea De cambiar el sentido Completamente ¿Verdad? Que es paro Me quedo casi parado Y tengo que arrancar a tope ¿No? O sea Que es que eso carga mucho ¿No? Sí Son curvas de parado Había dos ¿No? Dos de parado Y luego otra que también Sí, sí Era Se hacía duro el circuito Bueno Aún así Repetiríais los dos ¿No? Imagino Sí Yo en mi caso Sí Para mí Es una experiencia increíble Y lo repetiría Acabándolo así Una y mil veces más El problema es que te pase algo Pero si no así Sí que me ha gustado mucho La verdad Tú Eric también ¿No? Te lo has pasado bien ¿No? Dentro de lo que cabe Bueno Yo con un poquito De mejores sensaciones La verdad que sí La repetiría Nada Supongo que bueno Es una vuelta Un gran tour O sea Si no Hay que prepararlo Muy muy bien Este Y sí Se disfruta Se disfruta Porque es eso Es un gran tour Es una de las mejores carreras del mundo Y lo he disfrutado mucho por eso Pero bueno Es verdad que se pasa de todo Pues nada chicos Que oye Que ha sido un placer Tener esta charla con vosotros Que yo creo que además sirve mucho Para que la gente Conozca un poquito más Como lo pasa un ciclista en carrera Que no es solo lo que decimos siempre De cómo se ve por televisión Y yo creo que ya nos ha servido Para ver que hay mil circunstancias Y oye Que cada persona Es que Tiene Tiene una historia En la vuelta Así que bueno Eric Mil gracias Que ha sido un placer Verte este año Por la tele En la vuelta Gracias a ti Gracias a ti Por la charla Y gracias a David Por el lindo momento David Un placer Te atracamos ahí también El día final De Madrid Entre autobuses Pero bueno Queríamos tener un ratito Un poco más reposado Contigo también Así que ha sido un placer También tenerte por aquí Con nosotros Nada nada El placer es mío De estar aquí Con los dos Bueno pues momento De ir cerrando ya Este programa Estamos llegando Al final de la temporada De la cuarta temporada Del podcast oficial De la vuelta Pero yo creo Que momentos como el de hoy Merecen mucho la pena Sigue coleando un poquito La vuelta de 2023 Y creo que momentos Como el de hoy Porque yo particularmente Me lo he pasado muy bien Escuchando a David Y a Eric Creo que ha sido Un buen momento No sé vosotros Si os lo habéis pasado también Pero nos hemos echado Unas risas Nos han contado Cosas que no conocíamos Nos han contado Historias Cómo lo pasan Estos corredores En su debut En la vuelta Que yo creo que Es algo muy interesante Y sobre todo Eso hemos pasado Yo creo que un buen rato A mí me ha gustado mucho La charla con los dos Es algo que todavía No habíamos hecho Juntar a dos corredores De equipos diferentes Y creo que ha sido Y creo que ha sido un buen experimento Y ellos han puesto Mucho de su parte Al igual que los dos equipos Porque le agradecemos Enormemente Como siempre A la gente de comunicación De Burgos BH Y a la gente de comunicación De Caja Rural Lo bien que se portan Las facilidades que ponen Y la verdad es que Da gusto Tratar con ellos Y es una auténtica bendición Que podamos Tener este trato Con la gente De estos equipos Porque ya digo Que es sensacional Y nos facilita mucho las cosas Para que vosotros Podáis escuchar A sus corredores Y pasar Pues este Buen rato Gracias a todos Como siempre también A los que os pasáis por aquí A escuchar el programa A los que dejáis Esos me gusta Que como siempre decimos Sois importantes Para nosotros Ahora Que no estamos con vosotros Día a día Sino que pasamos a estar Semanalmente Pues también sigue siendo Importante Que nos dejéis Esos comentarios Como Antonio Paz Como Manuel Ferro Como Suprina También la gente Como siempre Que se pasa a dejarnos Esos me gustas Ángel Torres Jorge Escudero Israel Roberto Martín Achete Ignatius Noelia Roberto Israel Bueno un montón de gente Como siempre Que sigue ahí Semana a semana Con nosotros Y que a nosotros Eso ya sabéis Que nos gusta mucho Porque sabemos Que es fácil Desengancharse De la carrera Cuando acaba Pero bueno Que estéis ahí Con nosotros todavía Semana a semana Pues sigue siendo Motivo de celebración Para todos nosotros Vamos a ir despidiendo Este programa Pero bueno Como siempre decimos No os vayáis muy lejos No sé hasta cuándo Todavía tenemos que verlo Pero seguiremos un tiempo más Aquí con vosotros En el podcast Oficial de la vuelta Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!